Hola princesa, quiero dejarte un par de cosas claras La primera es que quiero proteger tu corazón La segunda es que siempre estaré cuando me necesites De todos los regalos que Dios me ha entregado, me ha premiado Contigo sol de mi día, antes de conocerte te había soñado Aunque fui inesperado, trajiste alegría Entendí que los buenos recuerdos pasados se pueden traer a momentos complicados de hoy día Momentos únicos, tan únicos que no he encontrado Cómo describir lo que mi corazón sentía Dios me ha rescatado dándome fuerzas para continuar Seguir siendo papás y guiarte a lo justo, darte lo necesario y enseñarte El camino a la verdad Me haces feliz pero entristezco un poco Cuando despierto y noto esta bendita soledad Sabiendo que pudo haber sido distinto Y todo por preferir, saciar mi ansiedad No todo sale como uno quiere y espera La vida me ha enseñado que nada es casualidad Todo tiene un propósito inclinado a la manera En como Dios corrige los errores de la humanidad No te doy todo lo que necesitas Pero si doy todo lo que a mi alcance está Te aseguro hija que hoy me esfuerzo estudiando Y que en tu futuro no existe más necesidad Hoy decido vencer la tristeza Pues Dios muestra que me ama cada mañana Y que manera de hacerlo cuando me abrazas y besas En tu visita de fin de semana Sé que no comprendes lo que hoy digo Tan solo tienes tres años y aunque no digas nada Tu mirada y tus gestos se vuelven testigo De este vínculo tan fuerte que grita cuánto me amas No voy a estar presente toda la vida La vida se acaba, se acaba todo lo que empieza Lo único que permanece es el amor Por eso amor es lo que mi corazón expresa Ser mejor ejemplo y así aprenderás de papi Que en la vida solo interesa hacer la voluntad de papadios Aun cuando todo esté en contra de ti mi princesa Disfruto cada momento que compartimos Tu inocencia hace que sonrías A cosas tan simples como hoy viene el lobo Mientras te escondes sonriendo con tanta alegría Luego te encuentro y me extiendes tus brazos Te cargo dándote besos celebrando tu compañía Hay mucho más por decir Pero prefiero que los hechos digan cuánto te amo Hani Sofía Como seres humanos es normal que cometamos errores Y el problema no es esto El problema es no solucionar lo que un día conocimos como conflicto Donde lo único que restaura es papadios Harold Bryan en el mic Te llamo mucho Te amo baby Tu lo sabes Magno Producciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video